¡Tú te va a irme! Se enfrentan, Tanónimos es el juez, se enfrentan Patricio y Nicola Porchela. Chicos, esto es como un casting en vivo. Acá el que lo haga más divertido, el que lo haga mejor, será el que se lleva el punto. Y el que pierda tendrá que irse atrás a las piñatas donde hay de todo. Jala una pita y puede caer absolutamente de todo. Chicos, ahora que estaba viendo el videito, ¿cómo era el hey, hey, hey? Nicola, 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 el hey, 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 el pasito del hey, 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 comparte eso. Hey, 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 a ver, come. ¡Así no! Come, come. ¡Mañana empieza el ciclo de este de guerra! A ver, come. ¡Listo, lindo, lindo, lindo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Mañana empieza el ciclo de este de guerra! Una más, una más, una más, una más, una más. ¡Una más, una más! ¡Suéltala! ¡A ver, a ver! ¡Añi me para soplando los pasos! ¡Ya, pues ya! ¡Ah, pues! ¡Yo te lo soplo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sóplale! ¡Puente! Repite, repite, repite. Ah, sí empieza. No, no. ¡Por Dios! ¡Casi empieza! ¡No! ¡Por amor de Dios! ¡Qué lindo! ¡Adiós! Se soplan, se soplan los dos, se soplan los dos. ¡Patricio! Matías. No, pero Patricio se echando a sus pasos. Mira, mira. No puede ser. Ahí, ahí, ahí. Matías. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Cuáles son palos docente y grosos para ti, ah! Mañana, arranque el circo de esta guerra. Cruce de Panamericana Norte con Carlos e Isabel. Todos están invitadísimos, toda la familia. Ahora sí. ¡Ay, qué lindo! Patricio Bravo, Patricio Bravo, Nicola. Lo bueno es que no estaban cansados los chicos. Anonymous va a tomar la decisión. Luego de este baile, suéltala, maestro. A ver. ¡Ah! 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 San Dios mío en fiesta, mujer buena. Todos se están brindando. Todos se están brindando. Te amanecen bailando. ¡Bien, que mal me venez la fiesta! ¡De vuelta y entra la fiesta! ¡Esto! ¡Que la gente que está. ¡Be mask and write! ¡Que Haupta es tu brauchen! ¡It's called to the Fiesta! ¡Que la gente fellas! Más, toisinba a tener. Un.. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡Vamos, ¡Somos Negrados! Eso, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, Matías Sombritos, sombritos, sombritos Sombritos, sombritos Matías Esto es lo peor que he visto en mi vida Ahí, ahí Nicola, qué horrible Mira, mira, mira Es una porquería Ah, bueno, ah, bueno Bien, Nicola, igualito te salió Eso, 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 Matías Eso, eso Están parejos, ¿no? Bien, eso, Nicola Ah, se me pasa Mira ¡Hala, Matías! Bien, bien El circo, el circo esto es guerra El circo esto es guerra Tiempo, tiempo Tiempo, por Dios Lo mío Lo máximo, los chicos Mil disculpas a la gente en su casa Mil disculpas a la gente en su casa El punto va a parar ¡Empate! ¡Empate! ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo el empate! ¡Ay, qué bueno! Vienen Uy, quiero ver este velo Sheila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fue de brindica, de un sano ni mi crocola! ¡Yo soy de una cabelona! ¡Qué pesa, chelita! ¡Qué pesa, chelita! Es una diosa De cuerpo escultural Si te la vieras Mira cómo se menea ¡Ah, bueno! ¡Matíra! ¡Dios mío! ¡Achorate, Sheila! ¡Achorate! Hasta Anonymous achoró Hasta no sé Ha crecido, Anonymous Ha crecido Sí, sí, la otra vez Ha crecido Bien, bien ahí Ah, bueno La negra, pero Es el paso calero ¡Uy! Todos los fines Encima la bailamos ¡Achorate! ¡Chelita, Sheila! Ahí, ah ¡Ay, ah, negra! ¡Ah, bueno! Eso, ahí Ahí, Sheila Está limpiando el piso De manera Ahí, va a ser ¡Achorate! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Patricio! Muy bien ¡Ay, que salió Igualita, Patricio! ¡Achorate, Sheila! ¡Ah, muy bien! Vamos a quitarnos la roca y no es que son modos pa' tres. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete, chequete. ¡Destruida! Mira, la pierna levantada, Sheila. Acabó como una lady. ¡Qué linda! El punto va para Angie. ¿Qué? ¡No! 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 Tienes que elegir un número de la pi... ¡Estás chaleña! Tienes que elegir un número de la piñata. Sheila, del 1 al 12 puede caerte cualquier cosa encima. ¡No! ¡Está destruida, Sheila! Ahí va, se saca una taba, se saca la otra. Cualquier número, Sheila. Te puede caer piedras, harina, cocoa, agujas, clavos oxidados. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Un poquito más atrás, no nos quita el punto. Dale, un poquito más atrás, Sheila. Ahí, ahí, ahí. Vamos. ¡Oh! ¡Peor todavía! Peor todavía. Ella que no quería. ¡Oh! Punto para las cobras. ¡Se enfrentan! ¡Juan Pablo! ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Juan Pablo, el loco! ¡Y Joselito, el demonio! ¡Se acomodó! ¡Música maestro! ¡Joselito! 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 ¡El otro que lo pegue! ¡Demasiado! ¡Qué horroroso! Que no se te rompa otra vez el pantalón, ¿ah? ¡Ey! ¡Dale mami! ¡Sobala recogela! ¡Sobala recogela! ¡Loco loco loco! ¡Demonio! ¡Saca todo el chorrillo que lleva adentro! ¡Vamos demonio! ¡Sobala recogela! ¡Qué pasa! ¡Muso a no! ¡Muso a no! ¡Huup! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que qué dice ese? ¡Jim Carrey! ¡Dale! Jim Carrey! ¡Ai! ¡Ve por atrás! ¡Sobala! ¡Luis ronor no! ¡Ahhh! ¡Potito, potito, potito! ¡Potito, potito, potito! ¡Potito, potito, potito! ¡Ay, loco, por favor! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Qué horrible! ¡Estás loco! ¡Echa ya, entra ya! ¡Qué pas, gente! ¡Colupios! ¡Panzerilla, me gojadito! ¡Viva! ¡Tiempo, por favor! ¡Paren esto! Anonymous decide que el punto va para... ¡El loco! ¡Joselito, entonces, se somete a las piñatas del 1 al 12 menos la 3 que ya la usó Sheila. ¡Vamos, Josélo! ¿Qué le pasa a ese chico? Vamos, José Ló. Matías desde chico llegó normal. Sí, ¿verdad? Te juro que parecían normal. El loco llegó normal. Opta por la nueve, entonces. Ahí está, puede ser piedras, lava. ¡Oh! Masa. Masa también para él. ¡Listo! ¡Se enfrentan! ¡Melisa y Kina! ¡Melisa y Kina! Ahí está. ¿Melisa? Melisa está... ¿Dónde está Melisa? Punto para los leones. No estaba Melisa acá. Le dan el punto a los leones. Punto para los leones, entonces. Melisa está por acá. Melisa se siente un poco mareada del juego anterior. Yaco y Guti. Yaco y Guti. ¡Vamos, Negrito! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Negrito, Negrito, Negrito! Guti, tú eres experto en esto, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, Negrito, eso! ¡Estira, Negrito, estira! ¡Música maestro! ¡Estira, Negrito! ¡Ay, ah! Shakiros. Ah, el paso marcial de... ¡Qué así! ¡Oh, no! ¡Muy bien! El paso de la ola. El paso de la ola. Eso es. ¡Eso, eso, viejo! ¡Eso, viejo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, dos, viejo! ¡Ay, dos, viejo! ¡Todo, viejo! ¡Ven, ven! Muy bien, Chacos, muy bien, Chacos, aquí es un payaco, chacos, payaco. Tronco. ¡Mi mullo! Chacos, un tronco al lado de estos dos. Es un bosque. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy biased! ¡Cañó la ל�ffect! Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Como ruido Redondo, redondo Y de rodillas, de rodillas, de rodillas Redondo, redondo Y de rodillas, de rodillas, de rodillas Mueve la cabeza o se pone pieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone esta Mueve la cabeza ¡Eso, Yaco! ¡Ahí está! ¡Echónate, Yaco! ¡Echónate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámon, Yaco! ¡Paso de la selección colombiana! ¡Potito, Yaco! ¡Potito, potito! ¡El grupo ya, potito! ¡Potito, potito, 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 potito! ¡Los salvadores de los tonos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! El Anónimo decide que este punto va para ¡Empate! ¡Lo más justo, me parece! ¡Este juego termina! ¡Y lo ganan los Leones 4 a 3!